Finalizamos este bloque en Santiago de los Caballeros, donde la empresa Edenorte presentó su campaña Gana con Energía. La misma fue presentada durante un encuentro con la prensa y representantes de instituciones empresariales de la ciudad corazón. En esta oportunidad, con algunos pequeños cambios, que esperamos sea del agrado de todos ustedes y de todos nuestros clientes. Nos hemos puesto como estrategia y meta siempre, cada día, ir mejorando el servicio al cliente. La campaña Gana con Energía incluye premios a los usuarios que se mantengan al día en el pago del servicio de energía eléctrica.